Bueno, es el momento de tomar el cafecito del día con el Ministro de Educación, Andrés Navarro, que nos honra hoy con su presencia. Muy buenos días y bienvenido al día. Buenos días, Ministro. Buenos días, Javier. Gracias por esta oportunidad. Bueno, y vamos a brindarle un café porque a esta hora hace falta. Sí, cae bien. Bueno, vamos a iniciar por el tema que todos estamos esperando. Educación decidió suspender el pago. Se habla de cerca de 5 mil docentes a los que entendía que no estaban asistiendo a su labor. No estaban yendo a sus escuelas para dar clases y por esa razón se estaba haciendo un levantamiento. Uno se pregunta, después de ver las reacciones de los maestros, ¿hasta dónde llegó el análisis de educación? ¿Cómo es que educación no se dio cuenta, por ejemplo, de esos traslados, de lo que usted posteriormente habló? Gente que en realidad estaba asignada a una escuela, pero había sido trasladada a otra. ¿Cómo es que no se dieron cuenta de eso primero, antes de afectar los salarios de algunas personas que estaban cumpliendo con su trabajo? ¿Cuál es la situación al día de hoy y cómo se está haciendo ese levantamiento? Bueno, de lo que se trata es, Amelia, de una auditoría que iniciamos en el mes de enero en toda la nómina docente de nuestro país. Para que la población tenga una idea de la dimensión de esto, estamos hablando de más de 90 mil personas que son parte de la nómina docente, distribuidas en casi 7 mil centros educativos de servicio público, en los 105 distritos educativos y 18 regionales. Yo tomé la decisión de que para que la auditoría se realizara con bastante rigor, fuera una auditoría presencial. Es decir, que no se hiciera solamente en gabinetes a través del sistema de nuestra nómina, sino que distribuyéramos una red de auditores, de 80 auditores, en todo el territorio nacional. Esos auditores fueron escuela por escuela, para contrastar la nómina oficial o formal del sistema versus la nómina real de cada una de las escuelas, no importa si fueran escuelas urbanas, rurales, politécnicos, liceos, primarias, etc. Es un trabajo de aproximadamente 6 meses. ¿Qué pasa? En el trabajo de auditoría, pues comúnmente tú identificas procedimientos regulares, pero también puedes tener hallazgos de irregularidades. En este caso, se verificó que muchos docentes estaban laborando en escuelas donde no estaban registrados en la nómina. Esto se debe a que durante años, esto es una acumulación de esa irregularidad, maestros por una u otra razón fueron trasladados de un centro educativo a otro centro educativo, de un distrito educativo a otro, incluso de una regional a otra. Tenemos maestros que están nombrados en Barahona, pero están realizando su labor aquí en Santo Domingo. ¿Y quién toma esa decisión de trasladados? Esa decisión comúnmente se toma a todos los niveles. El Ministerio de Educación tiene tres niveles de gestión. El nivel central, que es la sede central del ministerio, tiene 18 regionales y tiene 105 oficinas de distritos educativos. Comúnmente, en la cotidianidad, hemos identificado que estas decisiones se tomaban a nivel de los distritos, pero que no todas eran reportadas al sistema. Entonces, se daba un traslado fáctico, pero no institucional, no formal. La auditoría, entonces, comienza a dejar, a develar una realidad de irregularidad, que puede ser que por razones prácticas, etc., por emergencias, se fueron dando, no necesariamente por una intencionalidad negativa, pero se fue acumulando esto. Falta de procesos. De respeto a los procesos y a los procedimientos. Entonces, nuestro personal, cuando levanta toda esta información, ¿qué es lo que hace? La cruza en el sistema. Es decir, digamos, en Higüey, aparecen, no sé, 200 maestros que no son identificados en las escuelas donde se supone deben estar ejerciendo, pero cuando se cruzan el sistema, esos 200 maestros, 150, aparecen en San Pedro de Macorís, en Atomayor, etc., y entonces lo que se hace es regularizarlo. Pero el volumen es tal de esos cruces que hay siempre un margen de error. ¿Por qué? Porque hay maestros que han sido trasladados hasta tres veces a diferentes lugares, ¿no? Y entonces, esto te genera a ti un margen de error. Estamos hablando de que, de un cruce, para que tengan una idea, de los más, los cerca de 90 mil maestros y más de 80 mil maestros de aula, el 40% se identificó que no estaba laborando en el lugar donde decía la nómina. El 40%. El 40%. Identifíquemelo de los 90 mil y los 80 mil. Lo que pasa es que los docentes tienen diferentes funciones. Hay docentes que son directores. Hay docentes que son técnicos. Ok, pero los 80 están dentro de los 90. Sí, exactamente. Entonces, maestros de aula, el profesor, digamos, típico, convencional, son algo más de 80 mil. De la totalidad, aproximadamente el 40% no está en el lugar donde dice estar la nómina. Entonces, hay que recordar que estamos hablando de una distorsión de unas 35 mil personas, donde un personal que está trabajando, bueno, el personal, el último momento en que me comuniqué con el personal de auditoría fue ayer a las 12 de la noche, el domingo, porque están trabajando sin descansar. ¿Cuál es la situación actual? Ahora mismo ya lo que se ha hecho, que cuando se bloquea todo aquel que no fue posible identificar, ni siquiera con los cruces que hicimos. ¿De cuánto estamos hablando, de cuántos profesores en esa situación? El bloqueo global, en principio era de unos 8 mil 400, pero ese bloqueo subió, aumentó más, a cerca de 10 mil personas que fueron bloqueadas en la nómina. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Al momento de bloquear, todo aquel que está trabajando y no le llega el depósito de su salario, lo evidencia inmediatamente. Ajá. Porque tenemos miles y miles de personas que estaban conscientes de que no están laburando en el lugar donde están registrados, nombrados en la nómina, pero nadie decía nada. Al momento del bloqueo, aquellos que sí están trabajando, que son profesores que van a su escuela, pero lo están haciendo en una escuela donde no está registrado en la nómina. Entonces, ¿hay un estimado de la proporción dentro de esos 10 mil, de la gente que está en esa situación, que sí está trabajando en sus escuelas a pesar de estar bloqueado? Todavía no, porque nosotros acabamos, el proceso de verificación se realizó la semana pasada, ¿sí? Todavía a la medianoche de ayer estaban haciendo ya los cruces, porque el viernes terminamos de hacer las verificaciones con comisiones del ministerio y de la ADP en cada una de las regiones, de 18 regiones, fue necesario hacer esta labor en 14 regiones. Y entonces, ya para el día de hoy, al final del día de hoy, lunes, me van a entregar el informe, el balance. La respuesta a eso. Para hoy, al final del día, se dará una respuesta a ese levantamiento. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo como meta, y todo el cronograma que llevamos es, que aquellos maestros que fueron bloqueados, pero ciertamente están laborando, le hagamos el pago del mes de julio a más tardar el 15 de este mes de agosto. Y para eso, ya hoy, yo tengo que hacer el, tienen que hacerme el corte, para que se suba esa nómina especial que será pagada al 15 de agosto. Se atenderá entonces la demanda de la ADP, que planteó que daba de plazo al Ministerio de Educación hasta el viernes de esta semana para que se resuelva la situación, y si no, pues ponía en riesgo el inicio del año escolar, que es para el 21 de agosto. ¿Hay respuesta antes del viernes? Antes no, para el día 15, el día 15. Ya la ADP está totalmente enterada y está trabajando con nosotros, más allá de los discursos que puedan haber, que yo entiendo que es parte del manejo que ellos puedan estar dando, más allá del discurso. Y quiero decirle a la población, este trabajo nosotros no lo estamos haciendo de espalda a la ADP. Yo respeto mucho al Magisterio y me interesa que todas las acciones que realizo en el Ministerio de Educación sean transparentes. Y ellos están totalmente informados. De hecho, hasta el viernes estuvimos trabajando con comisiones de la ADP. La última regional fue la de San Francisco, que debimos dejarla de último por una situación que había de carácter social allá. Pero en el día de hoy, la ADP sabe, porque yo me reuní con el Comité Ejecutivo Nacional, que estarán cerrando el informe al final del día y que ya con eso yo voy a garantizar que para el día 15 se le pueda pagar a esos maestros. Ahora, yo quiero exhortar a todos los maestros. Ustedes están conscientes de que la labor que estamos realizando era necesaria, tenía que llegar un día. Y también están conscientes de que estaban laborando muchos de ustedes en un lugar donde nunca fue registrada en la nómina esa nueva locación. Y que lo que estamos haciendo es saneando y regularizando la nómina, porque quien va a ser más beneficiado de este saneamiento es el maestro real, el que trabaja. Y eso es una de las condiciones para dignificar la carrera docente. Y esa es la razón que me motiva para estos fines. Pero yo quiero también expresarle, Amelia y Javier, cuál es el significado de esta auditoría. Por un lado, transparencia, uso adecuado del 4%, que nadie cobre por un maestro sin trabajar. Porque lo que yo estoy tratando es que se le respete al maestro su dignidad, su trabajo. Y en ese sentido tengo que comenzar por el saneamiento de la nómina. Pero otra cosa es que nosotros estamos ahora en un proceso de evaluación por desempeño del magisterio, que es uno de los acuerdos con la ADP. Y la misma ADP sabe, y yo se lo expliqué, que para hacer una evaluación por desempeño real, no ficticia, no cosmética, era necesario tener una nómina saneada. Porque si yo en la nómina tengo 10 mil, 5 mil personas que están apareciendo como maestros, pero no son maestros, no están ejerciendo el magisterio, yo también tendría que aplicarle la evaluación por desempeño a ellos con una nómina no real. Ahora nosotros vamos a tener una nómina donde el que está es real y efectivamente un maestro. Y sabemos no solamente que está en la nómina. Usted está diciendo que se va a cancelar los cheques de los que no trabajan. Absolutamente, totalmente, Amelia. Absolutamente. Esa es una carrera especial que todos debemos respetar, comenzando por el ministro de Educación, que debe respetar esa nómina. Entonces, ya nosotros tenemos, no solamente sabemos con este trabajo quiénes son los maestros reales, sino dónde están trabajando. Entonces, ya ese maestro que está registrado en Neiva, pero está trabajando en Atomayor, ya ahora va a aparecer en Atomayor, no va a aparecer en Neiva. Si ustedes están trabajando con la ADP, y la ADP sabe el proceso que se está desarrollando en educación para hacer el levantamiento después de que se determinó que algunos salarios fueron suspendidos a gente que sí estaba trabajando. ¿A qué atribuye usted la amenaza de ADP de si no se resuelve, paramos las clases? ¿Y cómo afectaría eso en el curso del año? Yo realmente, Amelia, los tonos de los discursos, los contenidos de los discursos, realmente no quiero referirme a eso. Yo quiero ir al fondo de la situación, más que a la forma que se pueda estar dando. Esos planteamientos yo no los asumo como una amenaza. Yo los asumo como dirigentes que están frente a una población magisterial que se siente afectada, y es verdad, fue afectada, porque a un maestro que no le llegue el salario un día, sabiendo uno todos los compromisos que tiene, le hace un daño. Así sea un maestro entre los 80 mil, para mí es una preocupación. Y yo entiendo que en este tono de los dirigentes del ADP, lo más que interpreto es dirigentes que están preocupados por una población magisterial, que ellos están conscientes por qué están siendo afectados, que la razón posiblemente la apoyan. Lo que pasa es que le está haciendo un daño momentáneo a su familia, y yo tengo que ser también sensible ante eso. Por eso es que el compromiso mío para el día 15 no es tanto, porque no es tanto el hecho de que estén amenazando, haya un discurso estridente. No, porque el que puso la fecha original del día 15, fue el ministro de Educación en una reunión que yo tuve con la ADP, porque yo veía venir este problema, y lo hablé previamente con ellos. Pero entiendan, no lo asumo como una amenaza, sino como dirigentes que están altamente preocupados por la situación que hay. Sin duda, todo el tema de mejorar la calidad de la educación tiene como punto central cualificar el personal docente. Un primer paso es el de la nómina, hay otro paso al que ya hacía referencia, que es evaluación de desempeño. Evaluación por desempeño. Nos gustaría conocer cómo se daría este proceso, y el tema de la formación y capacitación. Pero con tu permiso vamos a hacerlo después de la pausa. Continuamos con el ministro de Educación, Andrés Navarro, y dejamos una pregunta en el aire. Evaluación de desempeño. ¿Hay garantías de que este proceso va a permitir ver la calidad del personal docente en el sistema educativo dominicano? Sí, sí, Javier. La evaluación por desempeño, que es un proceso que también estamos llevando en una comisión mixta con la Asociación Dominicana de Profesores, va a arrojar dos resultados fundamentales. Primero, un diagnóstico de fortalezas y debilidades que hay en el ministerio, especialmente de cara al reto de la aplicación del nuevo currículum basado en competencias. Y el segundo resultado es la identificación en base a los indicadores que arroje cada maestro en desempeño de aplicación de los incentivos que la normativa establece para estos fines. De manera que vamos a lograr esto. Ahora, para mí, el aspecto estratégico es el diagnóstico, porque del diagnóstico es que vamos a lanzar todos los planes de mejora y de formación continua para todo el año 2018. Y esto es determinante, porque la inversión del 4% es más efectiva en materia de formación de nuestros maestros cuando partimos de un diagnóstico claro de cuáles son sus necesidades, tanto en conocimiento como en el manejo de nuevas estrategias para el currículum basado en competencias. ¿Cuándo se hará este proceso? El proceso ya comenzó. Nosotros estamos en una fase ahora documental haciendo el expediente a cada maestro. Por eso era fundamental, determinante, que concluyéramos la auditoría al mes de julio. Y tenemos prevista una aplicación del proceso hasta el mes de octubre. Cuando cerraremos la aplicación de los instrumentos de evaluación, que son diversos, y entonces haremos el análisis para que antes de acabar el año tengamos las conclusiones. El año escolar inicia el 21. 21, el lunes 21 de agosto. Y hemos recibido denuncias de varias comunidades donde estudiantes que están buscando espacio en las escuelas públicas no encuentran. La tanda extendida obviamente limita la cantidad de aulas porque ahora se usa en las escuelas el día completo. ¿Qué salida o alternativa está buscando el Ministerio de Educación a este tipo de demandas en Santiago, por ejemplo? Varias comunidades han hecho este llamado. Sí, mira qué es lo que pasa, Amelia. Con la jornada escolar extendida, establecida ahí ya como una de las características de la revolución educativa que promueve el presidente Danilo Medina, se ha ido generando un factor de atracción de población estudiantil del sector privado al público, que nos genera un estrés en el sistema que no necesariamente estaba calculado. Para que ustedes tengan una idea más clara, desde el año pasado a este, pasaron, migraron aproximadamente 60 mil estudiantes del sector privado al público en el año escolar que acaba de concluir. Para el próximo, la tensión va a ser mucho mayor. Entonces, estamos pasando por un periodo, digamos, puente de transición, de un modelo antiguo donde en un solo plantel se desarrollaban varias tandas a un modelo de tanda única. Mientras nosotros no universalicemos la jornada escolar extendida, esta tensión, este malestar se va a estar dando, de que todavía la escuela no tiene capacidad, el sector público, de absorber la demanda total de estudiantes, incluyendo un porcentaje del estudiante, del estudiantado del sector privado. La meta es que no ha colocado el presidente Danilo Medina es que a finales del próximo año 2018 tengamos ya la planta escolar suficiente para universalizar la jornada escolar extendida. Hoy en día tenemos a más de un millón 100 mil estudiantes en jornada escolar extendida. Todavía nos quedan unos 600, 700 mil estudiantes más. ¿Cuántas escuelas quedan por construir? Nosotros tenemos el 60% de las aulas construidas, más que escuelas, nosotros lo calculamos en aulas, porque el aula es la que determina la capacidad de absorción de población. Así es. Andrés, el tema currículo, cambio curricular, el tema de evaluación de la educación dominicana, ¿vamos a ser evaluados por PISA? PISA, sí. La aplicación de la prueba PISA, la próxima, está prevista para marzo del año 2018. Y entonces recuerden, los resultados que vamos a obtener en el 2018 no son muy distintos a los que obtuvimos hace tres años. ¿Por qué? Porque se evalúan a estudiantes de 15 años de edad y el estudiante de 15 años de edad todavía no es aquel que ya ha tomado por lo menos tres ciclos de la formación, el currículum basado en competencia. Y la prueba PISA, lo que evalúa es competencia en el estudiante, no conocimiento. Entonces, ahí hay una suerte de un poquito de trampa en que a nuestros estudiantes lo estamos evaluando con una vara que no fue con la que fueron formados. Ahora, ¿para qué nos sirve? Nos da una línea base que nos dice, miren, este es el tramo que ustedes tienen que alcanzar como país para que sus estudiantes estén capacitados a enfrentar un mundo como el de hoy. Pero y eso cambia en el currículo, se están dando. Sí, claro. Incluso, nosotros aplicamos ahora una evaluación en el tercer grado de la primaria, que es el cierre del primer ciclo de la primaria. Ya esos niños, esa generación, ha estado siendo formada con el currículum basado en competencia. Esa prueba nacional diagnóstica nos va a permitir seguir mejorando esas capacidades en nuestros estudiantes. Bueno, pues queremos agradecer al ministro de Educación, Andrés Navarro, el que haya venido a compartir con nosotros el día de hoy. Estaremos pendientes del resultado final de esa auditoría. Se dará a conocer al final de la jornada de hoy, lunes. Esa es la propuesta, ¿no? No, no, la conozco yo. La conozco yo al final de la jornada de hoy. ¿Y cuándo se dará a conocer? Bueno, no puedo ahora decirle. Lo que sí es que de aquí al día 15, que es donde cerramos ya el pago, entonces la información ya estará socializada. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés Navarro. A ustedes también las gracias por acompañarnos cada mañana aquí en Telesistema Canal 11. Nos reencontramos de nuevo mañana a las 6 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!